Campeón de Europa Se va a ver ahora una Esto viene de Ibiza ¡A la Madrid! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Hoy es un día especial porque hoy os vamos a contar cómo fue el día en el que el Real Madrid se clasificó para la final de la Liga de Campeones un día espectacular enfocado a la final de Kiev Un momento, un momento ¿Le habéis dado al like? ¿Os habéis suscrito? Venga, tres segundos, le dais al like y os suscribís ¿Vale? Tres, dos, uno Primera parada Como siempre, ¿cuál es? Tres horas para que comience el partido y nunca había visto tanta gente alrededor del estadio Nunca Tanto del Real Madrid como del Bayern ¿De dónde sois? De Murcia ¿De Murcia? De Murcia no ¿Pero de qué parte? De Murcia capital ¿Y venís solo para el partido? Solo para el partido Es su despedida de soltero, de hecho No, no lo hagas, tío No lo hagas Por favor, dadle al like si queréis que no se case ¿Hoy en Madrid pasa la final o no? Me lo esperamos que sí Sí, ¿no? La año pasado la vez subimos viendo la vez de Madrid y entre años hemos vuelto O sea, que sois talismán Tenemos que ser Siempre que ponemos ganar Somos como que siempre Chao, abrazo Murcia Chao Quiero presentaros al mayor personaje que he visto en la previa de un partido de Champions durante toda esta temporada Al mayor Se llama Pepe el Barbar Es de Algeciras y viene desde Ibiza Pepe, que te hemos visto ahí en acción ¿Esto de dónde viene? Esto viene de Ibiza Este outfit Esto me lo hace mi mujer Oye, eres el número uno, Pepe, de verdad De verdad que eres el mejor tío que he visto en una previa de un partido de fútbol De verdad ¡A la Madrid! Bueno, de Pepe el Barbar he encontrado un vídeo, ¿vale? Un vídeo de su discoteca en Ibiza Quiero que lo veáis ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Pero en lo más! ¡Papatilla total! ¡Rifle apunte y dispara ahí! ¿Verdad ahí? Pero bueno, ¿cómo os quedáis con esto? ¿Cómo os quedáis, eh? ¿De verdad? ¿Cómo os quedáis? ¿Es o no el mejor vídeo que hay en YouTube ahora mismo? ¡A la Madrid! Decídmelo, decídmelo, comentadlo aquí abajo Y dadle al like, ¿eh? Dadle al like por Pepe el Barbas ¡Qué verdad es! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Que perdiste en la final contra el Mágico Real! Es o no es la hostia estar aquí en el Santiago Bernabéu En una semifinal, partido de vuelta contra el Bayern de Múnich Con el estadio vacío El estadio a mis pies O a vuestros pies Depende cómo se mire Va a ser un partido complicado Yo soy optimista con el Real Madrid Creo que con el resultado de ida Va a pasar a la final de Kiev Mira, este es el chico con el que La gente no para de confundirme Edu Aguirre Y eso ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Quién pasa, Gemma? Rodrigo Paez ¡Ay, que jode, eh! Tener un poco como este La verdad que estoy sufriendo mucho Estoy aquí meditando sobre el partido Pero mira, estás bien iluminada, ¿eh? Sí Bueno, por eso siempre Porque tú siempre brillas ¿Me conoces a Kike Wall? Hombre, le conozco porque me gusta mucho el fútbol Encantado, Kike Un placer ¿Qué tal, Gemma? ¿Todo bien? Muy bien La verdad que sí Primer partido que tengo solo en esta edición de Champions Hay que aprovecharlo un poco, ¿no? Bueno, rápidamente nos vamos hasta nuestro sitio Porque hoy como el partido no lo damos nosotros Hay que ver el partido desde la grada Y mola de vez en cuando, ¿eh? Porque la carga de trabajo es la misma Pero estar en la grada en este tipo de partidos Yo creo que también se agradece A pesar de no estar con el resto de jugadores Con los que luego sí que vamos a estar Se ha puesto en Madrid por delante con la mayor cantada que he visto yo No sé si es la historia del Champions pero por lo menos en esta temporada, ¿eh? Pulsen, vaya cantada, vaya momento para hacer la cantada Y ahí está Benzema Los haters de Benzema, ¿qué decís ahora? Dos goles Y los alemanes, que no dan crédito Dos goles El Bayern está a un gol de ser finalista en Kiev Después de que el Madrid haya rebotado inicialmente Y empata otra vez del Bayern No lo siento No lo siento el partido del Madrid hoy No lo siento para nada Y el Bayern siempre ganando Siempre su periodo Quedan diez minutos para el final del partido Diez minutos Y está sufriendo el Madrid Lo insufrible No sé si el Madrid se hará la cámara Aguantar estos ataques del Bayern, ¿eh? No lo veo nada claro, ¿eh? Minuto 75 acaba de tener una Kares Bale Delante del portero Llegó un pelin justo Está perdonando la contra el Madrid ahora, ¿eh? Falta de Casemiro Carqueta amarilla Falta de peligros a favor del Bayern Está pasándolo fatal el Gran Madrid Fatal, ¿eh? Y aquí ha salvado Keylor de puño Si ni un fuera madridista en estos momentos Estaría con los huevos aquí, ¿eh? Cinco minutos más de descuento, ¿eh? Cinco minutos más de agonía para hacerse el Madrid Conseguir ganar a la final de tiempo Por tercera año consecutiva Juego parado Dos minutos y medio para el final Ataca al Bayern ¡Oh! ¡La que acaba de salvar Keylor! ¡La que acaba de salvar Keylor! ¡Saca de espina! ¡Saca de espina con la calma! Arañando, arañando según los poco a poco Hay que decir que el Bernabéu hoy Está mejor que toda la temporada Fijaos ¿Cómo está apretando el Bernabéu, eh? Un poco la falta de Marcelo ¿Cómo está apretando el Bernabéu, eh? Un poco la falta de Marcelo ¿Cómo está apretando el Bernabéu, eh? Enhorabuena a todos los madridistas ¡No, no, no, no! Así ha reaccionado el Bernabéu Vamos a ver cómo ha reaccionado Fuera ¡Así! ¡Así gana Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así gana Madrid! Estamos aquí con nuestro analista de cabecera Alejandro Romero, Onda Acero ¿Cómo estás? ¿Qué es vos? Oye, ¿el Madrid qué? En el alambre, como toda la temporada Lo que decía yo, ¿no veis? ¿No veis? Que no soy el único que raja No, no Si es que lleva el alambre Ha ganado aquí todo O ha apuntado casi todo O sea, no ha ganado a ninguno de los seis primeros de la liga Viene el Tottenham y empata Viene la Juve, te gana Viene el Bayern y no te gana, milagro ¿Sabes a quién no ha ganado el Madrid, tampoco? ¿A quién no? Al Sporting Al Sporting, qué bueno juego con él Qué cachondo eres Siempre me pedís la opinión de lo que ha pasado Y hoy voy a dar la opinión porque el Real Madrid es finalista Creo que es histórico Tercera vez consecutiva que puede optar al título Pero os digo una cosa Creo que es el Madrid más flojo que he visto en años en Europa A nivel de trayectoria es justo finalista Porque se ha cargado a los grandes Paris Saint Germain, Juventus y ahora Bayern Múnich No hay ningún tipo de debate en ese aspecto Sí que hay debate en el tema del juego Para mí, el Real Madrid ahora mismo necesita una renovación Hay pesos pesados que no han estado a la altura Se le han visto las carencias sobre todo en el partido de hoy Así que en líneas generales creo que el Madrid todavía tiene margen Pero tiene mucho que mejorar Enhorabuena a los madridistas porque insisto que a nivel de trayectoria Justo finalista Like, suscribíos, dadle al like Y sobre todo compartid, ¿vale? Hasta Kiev Bueno, hasta Kiev no, que el próximo momento seguramente tengáis una buena sorpresa, ¿vale? Comentarios, comentarios Adiós Adiós Gracias.